El Aeropuerto Internacional de Puebla, Hermano Cerdán, operado y administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, trasladó de enero a agosto del 2021 1.427.636 kilogramos de carga aérea, lo que representa un crecimiento del 275.0% en este rubro, frente a los 380.193 kilos del mismo periodo del 2020. En la atención de pasajeros, la terminal aérea poblana tuvo un incremento de 51.6% en el mismo lapso, con un total de 351.024 usuarios, cifra superior a los 231.613 del año pasado.